Como parte del fortalecimiento de los esfuerzos en el marco de la prevención de la violencia, se están realizando diferentes obras de infraestructura para la convivencia ciudadana a través de la Estrategia 5, bajo el concepto Disfruto Mi Comunidad, del aporte de USAID a través de los centros de alcance, que tiene por objetivo movilizar a las comunidades y al municipio y rehabilitar espacios públicos donde niños, niñas, jóvenes y adultos puedan encontrarse, convivir y recrearse sanamente, disfrutando de su comunidad mediante el uso, cuidado y mantenimiento de los espacios públicos, reduciendo el riesgo comunitario y dignificando a sus comunidades. Todo esto gracias a la gestión de nuestro alcalde municipal, Dr. Francisco Salvador Iresi, se está ejecutando el proyecto de rehabilitación del espacio comunitario en la comunidad del Manuna, beneficiando a más de 200 familias.